El poder transformador de yo soy. La frase yo soy es una declaración poderosa que tiene el potencial de moldear nuestras vidas de manera significativa. Al afirmar yo soy, estamos invocando la esencia misma de nuestra existencia y estableciendo una conexión profunda con nuestra identidad y realidad. Esta afirmación tiene el poder de influir en nuestras creencias, acciones y percepciones, dando forma a nuestras experiencias cotidianas. Yo soy pueden fortalecer tu autoestima, mejorar tu estado de ánimo y atraer experiencias positivas a tu vida. Vamos a repetir estas afirmaciones juntos con entusiasmo y convicción. Cada vez que decimos yo soy, estamos fortaleciendo nuestra conexión con el poder interior y manifestando positividad en nuestras vidas. Y si te sientes inspirado por el contenido en mente consciente, te animo a que sigas apoyándonos, dando likes, suscribiéndote y compartiendo con aquellos que también buscan crecimiento y bienestar. Sigamos creciendo y transformando juntos. Repite conmigo estas afirmaciones poderosas. Yo soy capaz de enfrentar cualquier desafío. Yo soy merecedor de amor y felicidad. Yo soy abundante en todas las áreas de mi vida. Yo soy resiliente y puedo superar cualquier obstáculo. Yo soy el creador de mi propia realidad. Yo soy agradecido por todas las bendiciones en mi vida. Yo soy fuerte y confiado en mi camino. Yo soy un imán para oportunidades positivas. Yo soy valioso y digno de amor incondicional. Yo soy el arquitecto de mis sueños y metas. Yo soy paciente y confiado en el proceso de la vida. Yo soy saludable en cuerpo, mente y espíritu. Yo soy amable y compasivo hacia mí mismo y los demás. Yo soy una fuente de inspiración para los demás. Yo soy capaz de aprender y crecer constantemente. Yo soy enérgico y lleno de vitalidad. Yo soy capaz de perdonar y liberar el pasado. Yo soy consciente de mi poder interior y lo utilizo sabiamente. Yo soy un canal de amor y luz para el mundo. Yo soy una fuerza positiva en mi comunidad. Yo soy un líder que guía con compasión y sabiduría. Yo soy un estudiante de la vida, siempre buscando aprender. Yo soy libre de preocupaciones y estoy en paz. Yo soy el conductor de mis pensamientos y emociones. Yo soy amado y apoyado por el universo. Yo soy un creador de momentos felices y memorias preciosas. Yo soy capaz de adaptarme y fluir con los cambios. Yo soy un ejemplo de autenticidad y autodescubrimiento. Yo soy afortunado y las oportunidades vienen a mí fácilmente. Yo soy una manifestación de amor y positividad. Yo soy amado por quienes soy, sin necesidad de pretender. Yo soy un canal de paz y calma en situaciones desafiantes. Yo soy un ser espiritual en un viaje humano. Yo soy un creador consciente de mi propia realidad. Yo soy capaz de encontrar soluciones creativas en cualquier situación. Yo soy optimista y veo el lado positivo de la vida. Yo soy la luz que ilumina mi camino y el de los demás. Yo soy un regalo para este mundo y mi presencia es valiosa. Yo soy amado y apreciado por quienes me rodean. Yo soy responsable de mi propia felicidad y bienestar. Yo soy un imán para relaciones amorosas y respetuosas. Yo soy el conductor de mis pensamientos y emociones. Yo soy libre de preocupaciones y estoy en paz. Yo soy amado y apoyado por el universo. Yo soy un creador de momentos felices y memorias preciosas. Yo soy capaz de adaptarme y fluir con los cambios. Yo soy un ejemplo de autenticidad y autodescubrimiento. Yo soy afortunado y las oportunidades vienen a mí fácilmente. Yo soy una manifestación de amor y positividad. Te invito a que repitas el contenido de este video tantas veces como necesites. Las afirmaciones de yo soy tienen un poder transformador y cuanto más las repitas, más profundamente se arraigarán en tu mente y en tu realidad. Permítete sumergirte en estas afirmaciones positivas y conectar con tu potencial ilimitado. Y si este contenido te ha resonado, te animo a seguir apoyándonos en Mente Consciente. Dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan beneficiarse de estas prácticas de crecimiento y bienestar. Juntos estamos creando un espacio de positividad y transformación. Juntos estamos creando un espacio de visión. Amén.